Abril, aguas mil en el campo gallego donde vivo y desde donde os hablo. Bueno, seguimos con los enfoques globales aplicados a determinados temas. Hoy toca hablar de la identidad colectiva en sus diferentes formas. Primero empezamos por el significado del término identidad. Cualquier diccionario nos da dos acepciones a la vez. Por un lado, los rasgos que diferencian una colectividad de otra y también la conciencia que tiene de sí misma esa comunidad a sí mismo respecto a las demás. Bueno, se puede hablar de identidad colectiva, de identidad individual. Lo primero es lo que nos interesa. Nosotros sabemos, para los que habéis estado siguiendo esta serie y llegado hasta aquí, que el objetivo y lo subjetivo hay que investigarlos conjuntamente. Lo que llamamos historia mixta es obligado para hacer un estudio de las identidades históricas. Si no se ha hecho así hasta ahora, explica el que la historiografía no haya llegado hasta hace muy poco a estudiar este tema de la identidad colectiva en la historia. Bueno, la historia tradicional la que menos, porque se concentra en el individualismo histórico y cuando trata el tema de la comunidad nacional, lo suele hacer desde el punto de vista de la ideología nacionalista. El hombre es un ser social y engendra una diversidad de comunidades sociales a la hora de estudiarlas. Vamos a excluir aquí aquellas asociaciones o religiones basadas en la afiliación, en la adhesión, salvo con la excepción del contexto histórico, que muchas veces es discriminatorio, entonces tiene relevancia historiográfica, creemos nosotros. Las comunidades identitarias expresan en suma la cohesión social y al mismo tiempo la compartimentación objetiva y subjetiva de la sociedad. Por lo tanto, hay mucho campo que investigar. Hemos definido cinco tipos de comunidades identitarias en función de su mayor o menor relevancia histórica. En primer lugar, la estratificación social, es decir, hay que estudiar los órdenes, las órdenes, según a lo que nos estemos refiriendo, los estamentos, las élites, los grupos sociales y, sobre todo, las clases sociales. Después vienen las naciones, que hoy, curiosamente, a causa de la globalización, adquiere una nueva actualidad. Podemos decir, con rigor científico, que hay naciones en todas las épocas históricas. Claro, son muy distintas entre una época y otra, entre un contexto natural, geográfico, histórico, concreto, respecto de otros. Eso seguro, pero es un fenómeno histórico por naturaleza. Además, sabemos que juegan las naciones un papel relevante en la historia, junto con las clases sociales. Existe también una gran variabilidad, ya lo dije antes, no solo por grandes épocas, sino en un momento vao, entre un lugar y otro, entre un momento y otro, entre lo que es la nación. Eso es algo también que debemos tener en cuenta. Se trata, en suma, de un camino nuevo, que está poco investigado y que merece prestarle una gran atención. El tercer tipo, después de la estratificación social y de las naciones a las que queremos hacer referencia, son los géneros. La diferenciación de género tiene su origen en los comienzos de la historia, aunque ahora hay investigaciones que demuestran que ya en la prehistoria había diferenciación de género. Primero se empezó, relativamente, recientemente, reciente, la investigación que llamamos historia de las mujeres. Después se pasó a la historia de género, mujeres y hombres. Y ahora se ha ampliado a lo que se llama la LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transsexuales. Es decir, una diferenciación de género, subdividido, según las diferentes opciones sexuales que existen hoy en día, también objetiva y subjetivamente. A lo que hay que añadir lo intersexual y lo queer, que es, digamos, la última adquisición, en cuanto a esta clasificación que hacemos de la generación de comunidades según género y opción sexual. En cuarto lugar, tenemos que hablar de las etnias a la hora de hacer historia identitaria. De las etnias que, en el caso de Europa, serían las que existían antes de Roma y que tuvieron continuidad incluso después de Roma y en la propia Alta Edad Media. Y en caso de América Latina y de América en general, serían las etnias anteriores a la conquista y a la colonización, que en este caso han sobrevivido algunas de ellas en algunos países hasta hoy en día y juegan un papel histórico activo importante, como en el caso de Bolivia y de Ecuador, que curiosamente los movimientos indígenas se reivindican como naciones, para beneficiarse de algo que está muy establecido hoy en día, como es el derecho a la autonomía, cuando no a la libre determinación de las comunidades nacionales. Un fenómeno antiguo, pero que hoy también, como consecuencia de la globalización, está de nuevo de moda. En último y quinto lugar, tenemos que hablar de las minorías sociales, algo ya hicimos anteriormente, minorías sociales de tipo político, o estrictamente social o religioso, que sufren opresión de grupo y por lo tanto merecen muy especialmente la atención del historiador. ¿Metodología histórica para el estudio de las identidades? Bueno, algo ya hemos dicho. Yo creo que lo primero es imbricar lo objetivo y lo subjetivo, lo interior y lo exterior, lo material y lo ideal. Marx decía, creo que fue en la ideología alemana, pero me parece que en otros textos también, que a una sociedad no se puede creer, no se la puede creer por lo que dice de sí misma, es decir, que hay que estudiar sus fondos, digamos, económicos, sociales, venía a decir. Bien, yo creo, enmendando algo parcialmente a Marx, que lo primero que hay que hacer es estudiar a una sociedad por lo que dice de sí misma, es decir, estudiar lo racional, la conciencia, la ideología, estudiar lo emocional, en el caso de las identidades, el sentimiento de pertenencia, estudiar lo imaginario, es decir, los símbolos y las invenciones de tipo comunitario o nacional, naturalmente en conexión con los factores objetivos, asimismo claves, y en eso Marx tenía toda la razón, que nos llevan a las condiciones económicas, naturales e históricas, históricos sociales, que crean un fenómeno nacional y que lo hacen evolucionar a lo largo de la historia. Bien, como decía antes ya, que es un camino nuevo yo, el análisis de las identidades históricas, yo creo que sí, es un campo de investigación inédito, porque el ámbito nacional, sobre todo de la nación-estado hasta ahora, se ha hecho bien desde el punto de vista tradicional, de la historia político-ideológica, bien desde el punto de vista de las nuevas historias del siglo pasado, pues como historia económica-social. En ninguno de los casos se ha estudiado la identidad en sí, de una manera específica. Yo creo que simplemente tiene que ver esto con el abandono de la historia de las mentalidades, porque es obvio que no se puede hacer una historia de las identidades sin analizar las mentalidades de cada una de estas comunidades identitarias. Bien, hay que por lo tanto animarse, estudiar las nuevas y viejas comunidades identitarias, cómo se forman, cómo evolucionan en la historia, qué futuro tiene una comunidad nacional en un momento dado, sobre todo hoy, esto es un tema muy de debate con el auge de la globalización, con conclusiones además bastante paradójicas. Evitando en el caso nacional la confusión entre conceptos muy diferentes, como por ejemplo, nación, estado o nacionalismo. Son cosas muy distintas. En fin, sobre esto hay más que hablar, lo haremos en ocasiones futuras que se presente, pero sobre todo hay mucho que investigar, revisitando incluso investigaciones antiguas desde este enfoque de historia mixta como historia global que proponemos. Bueno, referencias para saber más sobre este tema, yo daría dos conferencias y un texto. Las conferencias son una, la primera que propongo son una reciente, Historia, Identidad y Globalización, una videoconferencia para un congreso organizado desde la Universidad del Alto en Bolivia que he dado al año pasado, o en el año 2020. Y después ya como caso específico y como ejemplo de aplicación para un periodo histórico anterior, medieval, sabéis que soy medievalista, ¿no? Y en cuanto a los trabajos empíricos, sobre todo me dedico a la época medieval. Entonces la conferencia es la formación nacional de Galicia en la Edad Media que dicté en el año 2012 en la Escuela de Autostudios de París. Y el libro cuya lectura propongo es el mío, el último, ¿no? Que es la base material de la nación que está lleno de sugerencias y novedades para abordar a lo largo de la historia este tema de la identidad nacional con ese sentido tan amplio al que yo vengo defendiendo y que además lo aprendí justamente, aparte de mi trabajo empírico, lo aprendí desde el punto de vista teórico leyendo a los fundadores del marxismo en sus fuentes originales, pleno de sugerencias y de novedades para, digamos, criticar los discursos oficiales de tipo académico, teórico y político sobre ese tema de la cuestión identitaria, de la cuestión nacional que como decía Marx, hay que poner sobre sus pies, no sobre su cabeza como está hoy en día, sobre todo en el ámbito político. Bueno, nada más. El episodio 34 versará sobre el tema de la oralidad y su importancia para una investigación global de la historia. No lo olvidemos. Los pueblos hacen la historia. Hasta la próxima semana.